Gracias por acompañarnos una mañana más e informarse con nosotros aquí en Hoy por Hoy. Vamos a hablar ahora del COVID, lo último que está ocurriendo con el virus del COVID-19, la variante Omicron, y tenemos con nosotros al Dr. Cisneros, José Antonio Cisneros, que está con nosotros para hablarnos de los últimos acontecimientos y hacernos, como siempre, el análisis y sus recomendaciones médicas, científicas. Doctor, bienvenido, gracias. Buenos días. Buenos días, Raquel, buenos días, Félix. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Espero que usted esté bien también. Doctor, estaba yo leyendo una estadística, me parece preocupante, sobre los casos de COVID-19, que están aumentando en los hogares de ancianos, debido a Omicron, y también están aumentando las muertes. ¿Cómo ve usted esta nueva situación que lleva a nuevas restricciones familiares, al uso de vacunas para residentes, empleados, en los asilos, y por supuesto que la mayoría de las personas que están en esos centros son muy susceptibles a la enfermedad? Sí, esa es la realidad. Eso se debe aprender, puesto que esta variante, aunque es menos letal, en la mayoría de la gente sana y joven vacunada, en personas que están de una u otra manera afectadas por diferentes problemas de salud, y encima de eso, tienen una edad que no les permite, una edad avanzada que no les permite tener un sistema inmunológico competente, aún con las vacunas, son personas vulnerables, y esta variante es extremadamente infecciosa, y no ha respetado ni siquiera a las personas ya vacunadas, ni ha respetado tampoco a las personas que han padecido la enfermedad. O sea, el Omicron ha podido penetrar fácilmente en individuos de toda edad y de toda condición previa. Afortunadamente, aquellos vacunados, pues, en buen estado de salud, lo han podido pasar con mínimos problemas, pero ha sido objeto de preocupación el personal y los ancianos que viven en estas facilidades, que para colmo están pasando ahorita por una etapa de cambio climático de invierno, y encima de eso, pues, está esta variante infectando a gran parte del personal que los atiende. Según los CDC, doctor, los asilos reportaron un récord de 32 mil casos entre residentes de los asilos y ancianos. Estamos hablando de los 645 muertes entre residentes, hablando, si lo ponemos esto como estadística, un 47% de aumento respecto al periodo anterior. Y también estaba viendo los números de la vacunación de estos centros, es de un 87%, y este número pudiese inclusive hasta ser menor, pero un 87%. Las nuevas restricciones que están regresando es solamente las personas van a poder visitar las áreas comunes, no se permite de nuevo ingreso a habitaciones, y por supuesto, el distanciamiento social, las vacunas, la mascarilla. Estados como Nueva York están exigiendo inclusive una vacuna negativa a la hora de las personas que vayan a hacer visitas a estos centros de personas de edad avanzada. Otro número más por acá, doctor, 57.200 trabajadores de hogares de ancianos, es el número más alto desde la pandemia. Han tenido el virus en estos centros en lo que ha sido la primera semana de enero. Son números alarmantes. Sí, y lo peor, como decíamos, el personal que está atendiendo a esos ancianos está también siendo afectado por la variante Omicron, lo cual ha reducido el número de personas disponibles para atenderlos, porque entonces esas personas caen con Omicron, se tienen que quedar en su casa, y eso está pasando a todo lo largo del espectro de los servicios de salud. Los hospitales se están quedando sin suficiente personal médico y de enfermería por ese mismo hecho, que muchos profesionales de la salud están en su casa enfermos con COVID también. Doctor, la última vez que hablamos, estábamos hablando de la tercera vacuna de reenfuerzo y las personas que no se la habían puesto. Ahora, la información que nosotros en el condado le estamos pidiendo a los hospitales, no solamente le estamos pidiendo información sobre si las personas estaban vacunadas, pero si le tocaba la vacuna de reenfuerzo. Muchas de las personas que se han contagiado con COVID ya habían pasado esos seis meses, como mencionamos la última vez que hablamos, ahora se está recomendado cada cinco meses. También ha surgido otro fenómeno que otros estados están cambiando la información que le dan al público basado en esto, y se está hablando de potencialmente hacerlo aquí en el estado de la Florida también. Y eso es añadir a la cuenta de los números las personas que se han infectado más de una vez. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el condado de Miami-Dade llegó a un millón de personas, algunas de esas personas, pensamos que un porcentaje bastante grande, se han infectado varias veces. Si no puedes hablar sobre ese fenómeno, porque a nivel de los hospitales están reportando personas que ya han cogido COVID dos veces, tres veces. Yo conozco una persona que la ha tenido cuatro veces. Claro, nunca se vacunó, vamos a hablar de esa persona, pero cuatro veces es algo increíble. Bueno, lo que describe es que su sistema inmunológico no tiene memoria, que su sistema inmunológico no está respondiendo y que es muy vulnerable. Acuérdate que la vacuna es simplemente el estímulo que recibe el sistema inmunológico para producir las defensas, los anticuerpos contra el virus. Si el sistema inmunológico no funciona, y de hecho es así en pacientes inmunosuprimidos, inevitablemente la persona va a tener reinfecciones. Estas reinfecciones pueden ser de dos tipos, que vuelven a entrar en contacto con el virus, o lo que está pasando en un momento inicial con las primeras variantes, es que tú salías negativo y luego salías otra vez positivo. Y eso tiene que ver con la sensibilidad del test. Si la cantidad de la carga viral baja por debajo de la capacidad antes de detectarlo, vas a salir negativo, pero no es porque te has librado del virus, es porque el virus ha bajado tanto que no es detectable. Pero inevitablemente, dos o tres semanas después, cuando el virus vuelve a proliferar en tu cuerpo, vuelve a ser positivo. Entonces no se puede hablar de reinfección, sino de reaparición de la infección anterior. Claro. Para las personas que nos están escuchando y que no se han puesto la vacuna o que le toca la vacuna, una de las cosas positivas que hemos visto de tantos casos es que más personas, específicamente personas mayores, están poniéndose esa vacuna del reenfuerzo. ¿Qué nos puedes decir sobre lo importante que es eso? Ya que pensamos que hemos llegado al peak, pero eso no quiere decir que hemos salido de esto. Como estábamos mencionando la última vez, parte del problema es que hay nuevas drogas para tratar el COVID, pero algunas de ellas, por ejemplo, las pastillas de Pfizer, no van a llegar a los Estados Unidos hasta julio de este año. Sí, y no solamente eso, sino que los estimados iniciales de la efectividad de esos tratamientos antivirales, tanto el de Merck como el de Pfizer, aparentemente ahora que se conoce un poco más de ellos, no es tan eficaz como originalmente se pensó que podía estar en el 70, 80%. Hoy se sabe que es 40, 50% la efectividad. O sea que sigue siendo lo más importante que la gente no contraiga el COVID si no está vacunado porque la exposición es muy grande. Los anticuerpos monoclonales no funcionan con la variante Omicron y estos antivirales no tienen tanta efectividad. Aquí habrá que esperar que ambas compañías, Moderna y Pfizer, desarrollen la vacuna específica para el virus del Omicron, que parecería ese ser el toque final para terminar con esta pandemia. Porque ya la variante Delta está bastante desplazada. Estuve viendo los gráficos de cuántos casos aparecen con la variante Delta y van picadas. O sea que de ahora en adelante el COVID podríamos asumir que es el Omicron. Y afortunadamente entonces, como todos lo sabemos, la cifra de casos es enorme. Prácticamente triplica los picos de pacientes infectados de olas anteriores, pero la mortalidad, las admisiones, las necesidades de terapia intensiva no son tan amplios como fueron antes. Pero eso no excluye a las personas vulnerables, a los ancianos, personas con condiciones previas y por supuesto los más afectados, aquellos que no están vacunados para nada. Claro. Finalmente, sobre estas pruebas caseras, estábamos hablando que el FDA este fin de semana dio una información que las personas la están usando incorrectamente, ¿no? Estas pruebas caseras en los Estados Unidos es para la nariz, no para la garganta, ¿no? Ahora las personas las van a recibir en casa. Hay muchas preocupaciones que no van a leer bien en los exámenes, no lo van a hacer bien. Y también que las personas pudieran ser positivos y seguir dando vuelta, ¿no? En vez de quedarse en casa. Hay una demanda tan grande, pero muchas preocupaciones en los hospitales y con los médicos que estas pruebas caseras van a hacer más daño en vez de prohíber más oportunidades para tener información, ya que le están recomendando a las personas que si se hacen la prueba casera se deben hacer una prueba oficial. Sí, tengo entendido que las pruebas caseras vienen con unos indicadores de internet que le permiten a la persona notificar el resultado de la prueba a alguna institución oficial, ¿no? De tal manera que puede haber, pero es algo voluntario. Pero la gente no lo está haciendo. Si quiere. Claro. Sí, la gente no lo está haciendo porque, bueno, hay mucha gente que no quiere ser monitorizada. De esa manera. En términos de equivocarse, las pruebas son bien sencillas. La principal equivocación es que al ver una rayita roja en cualquier área la gente piense que es positiva, ¿no? Y eso es un problema porque esencialmente casi la mayoría de los testes tienen dos bandas. Una es la que se llama de control y otra es la que define realmente si el test es positivo, ¿no? Para garantizar la calidad del proceso, la de control debe estar roja. Y si no está, pues la existencia de la otra no afirma eso. Hay que entender también que estos testes son sumamente correctos si salen positivos. O sea, lo que se llama el valor predictivo positivo del test es enorme. Si sale positivo, tú tienes COVID. Ahora, si sale negativo y tú tienes síntomas, no presumas que tú no tienes COVID. Asume si tienes síntomas, que estás positivo y guarda tus cinco o seis días de cuarentena en tu casa. Claro. Y bueno, esto lo dijiste de los exámenes, ¿no? Y cómo sabes si eres positivo o negativo. Por eso hay muchas cosas en las redes sociales que las mujeres lo están entendiendo mucho mejor. Lo de las dos rayitas. Sí, las mujeres tienen más experiencia. Te haré más experiencia con esos exámenes. Porque la rayita de control, la que está aquí, que está con la letra C, es una rayita que indica que el dispositivo funcionó bien para el proceso de marcar. Claro. Entonces, si esa está positiva y la otra está roja o no, es que el test vale. Ahora, si la rayita de control no está, es porque la muestra no fue adecuada, porque algo no funcionó, los químicos no funcionaron. Entonces, es preferible no darle valor a esos testes. Claro. Ya para finalizar, doctor. Es muy importante, para que tú veas la muestra, la forma en que tú mueves el hisopo en la nariz es muy importante. Porque si tú muestreas el moco nasal en el área donde no están los virus, pues el test no va a ser positivo. De hecho, ahora que usted menciona eso, doctor, yo recuerdo, bueno, como saben ustedes, lo he hablado, yo tuve dos veces el COVID. Yo iba a hacerme, siempre me hice las pruebas, las hacía ahí en el centro de convenciones de Miami Beach, tenía un lugar de test que funcionaba muy bien. Al principio, recuerdo que a uno le daban el hisopo para que uno mismo se hiciese la prueba, pero yo al final eso lo cambiaron y ellos mismos hacían la prueba. Al parecer, muchas personas estaban utilizándonos, pero no de la forma correcta. O sea, que por eso decidieron hacer los empleados las pruebas. Bueno, porque el hisopo lo haces tú mismo, tienes el reflejo de alejar el hisopo de las áreas que te molestan. Claro. Entonces, puede haber un poquito de eso, pero en general, como te dije, el valor del test realmente sí es positivo. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a cuidarse mucho con todo esto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ante. Feliz día. Igualmente para usted. 10, 14 minutos en...